Buenas tardes amigos, miren ahora nos encontramos en el restaurante Beto's. Hello my friends, we are here at Beto's Restaurant. We're gonna enjoy our dinner today and we're gonna show you. Vamos a disfrutar una cena y les vamos a estar mostrando. Miren y pues aquí nos reciben con una degustación de vino blanco. Un poquito, porque estoy manejando. Aquí estamos miren en restaurante Beto's. Y aquí nos vamos a degustar un vinito blanco. ¿Qué es? San Angelo italiano. Ok, vamos a probar. Miren aquí tienen mi vinito que vamos a probar. No mucho porque voy a manejar. Vamos a ver. Está rico. Vieron cómo es rico está. Está pero bien rico, no? Está bien suave. pero hay que comprar toda la botella o la copa ok vamos recompensó como se llama usted rafael mucho gusto rafael así que miren aquí estoy tomando divinito sé que está bien rico es de haber italiano vino italiano san angelo ok y esto lo venden acá pero en el supermercado especiales ok lo vamos a comprar pero aquí también vamos a probar pero un poquito porque estoy manejando como le digo pues ya degustamos el vinito blanco estaba bien rico amigos we so we tasted the white wine it was really good so i thought it was it's friday today and the restaurant is busy i thought it's gonna it wasn't gonna be busy but look look at the view that we have here miren miren qué lindo restaurante pensé que ibas por ser viernes y va a estar vacío pero no yo quería una 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 mesa allá a la orilla pero no hay no hay me voy a tener que quedar aquí en una de esas mesitas ahí pero miren allá está el sol allá va a caer el sol dentro de muy poco está dentro de unos 15 minutos desde todo el área del restaurante me van a dar mi mesa creo que voy a escoger una de estas mesas de por allá a ver hola buenas tardes cuál tiene la mejor vista todo verdad sí porque está más alta más en alto ok sí vamos a quedarnos en una de estas mesas por acá gracias este es el restaurante petos aquí en playa su sal y vamos a ver por dónde nos quedamos acá nos va a tapar allá nos tapa el sol creo que no sé si quiero ver estas están disponibles estas mesas de acá acá está bien acá gracias vamos a quedarnos acá este ya voy a ver el menú sí miren este es la la todo el lado el restaurante petos miren qué linda la playa y ahorita pues va a caer el sol por allá miren la puesta del sol we're gonna see the sunset and this is the restaurant over here look at what a beautiful restaurant here with a nice view i'm gonna be sitting right there on this table over there on the last one on this row voy a sentarme en la mesa de allá en la esa de la última de esta línea pero miren este es el restaurante petos de aquí de la playa su sal y para hacer viernes está lleno miren yo quería mesas allí a la a la orilla pero no hay como pueden ver está pero lleno así es que vamos a ordenar y vamos para ver el atardecer y a cenar so we're gonna order enjoy the sunset and we're gonna have our dinner this is the whole restaurant and we even have um some places upstairs miren hay todavía allá más asientos allá arriba pero la gente prefiere acá en este lado de acá por supuesto cerca de la playa miren miren es que nosotros vamos a estar aquí en esta mesa pero a ver sí creo que tengo buena vista del sol miren 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 vamos a ver si podemos acercar el sol el sol ahí le falta un poco para que el sol caiga miren amigos ahí está el sol que está a punto de caer de caer al mar de caer al mar así que mira mis amigos el sol está a cerrar como pueden ver es que bien miren que bonito miren que bello pues la gente viene a esta hora para también disfrutar del atardecer miren ahorita que vine yo ya pues hay más gente todavía aquí en la mesa de enfrente hay un poquito más de gente y el clima está pero súper riquísimo con una brisa bien rica the breeze is really really amazing very very amazing miren qué belleza isn't that beautiful this is el salvador my friends amigos esto es el salvador miren qué lindo restaurante vetos pueden ver todo el mundo tomando fotos del atardecer que ahorita va a caer al mar ya se va a meter al mar vamos a empezar a ver unos colores pero súper bellos miren ya se está metiendo el sol ahí al agua vamos a ver si lo podemos enfocar más miren qué bello precioso miren qué belleza amigos preciosidad miren miren qué belleza amigos preciosidad miren miren que qué lindo hay una brisa bien rica que me está moviendo acá y es agradable agradable la brisa no es frío el clima acá no es frío así que miren qué belleza del atardecer ahorita ya se está metiendo ya se metió el sol ahorita son los son los los colores que quedan de los atardeceres miren qué belleza miren qué belleza bello 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 ahí empiezan a ver los colores que empiezan a cambiar ya se metió el sol esos son ya los colores los celajes eso los celajes so the sun already set and you're gonna start seeing the colors of the sky that are gonna change from different reds and purples look at that beautiful isn't that amazing don't forget my friends to leave your like leave a little comment and if you haven't subscribed to my channel please do so no se olviden amigos de poner su like al video un comentario y si aún no se han suscrito por favor ayúdenme y si se pueden suscribir a mi canal miren todo el mundo tomándose fotos miren qué lindo esto el ambiente que hay acá muy bello miren qué linda esta muchacha miren amigos como ya va a ser noche ya me encendieron acá la velita y aquí no hay luces solo son con las luces de velas y en la vela Ami la velita y Miren amigos ya me trajeron lo que yo pedí, pedí una pizza, no querían una comida grande, yo pedí una pizza y un limón. La pizza tiene peperoni, jamón, y esas cosas verdes que ven ahí, eso se llama loroco. Es muy rico, yo creo que loroco solo nosotros lo comemos aquí en El Salvador, así que vamos a disfrutar una pizza para la cena amigos. Miren amigos aquí continuamos en el atardecer. Miren amigos este es el ambiente ya de noche. Como les dije ahí solo son, la iluminación es por medio de las velas porque no hay luces, aparte de las luces que están en el jardín pero como pueden ver miren que bonito. Miren. 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 Muy bonito. Miren. Muy bonito. Comencemos. Y cómo se ve adoro la cena. El restaurante está colorado en las velas. Miren qué bonito. Look at how beautiful it looks. Pues esto es el restaurante Redford. Como pueden ver acá ahorita, ya pues ya terminamos de cenar y ya nos vamos a casita. Pues es que hasta acá este corto video, amigos. No se olviden de poner su like, comentario y suscríbanse al canal si aún no lo hacen. Bye.